Es de Florencia, Caqueta, aquí llegó el novato. Háganme cómo se creen, debatidos con las motos y las gafas. Se van como vinte pa' comprar una garrafa. Le pongo la chinga, yo no le creo nada. Si lo he tomado la noche, tiran, es pura paz. El novato. Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva. En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria. Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora. Le da golpe laña, y esta bella es una abusadora. El novato. Ay, Dios mío, qué boquera. Sabe que le rompo ese guin, hace tu sigilín, porque soy el timboleño. Y me lo rompo toda la noche, no hay fin, como un págino, te necesitan esquí. Y me lo rompe, eh, 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 eh. La paré, eh, eh, eh.